Salmo 8 Salmo 9 Le hiciste señorear sobre las sobras de tus manos Todo lo pusiste debajo de sus pies Ovejas y bueyes Todo ello, y asimismo las bestias del campo Las aves de los cielos y los peces del mar Todo cuanto pasa por los senderos del mar Oh Jehová, Señor nuestro Cuán grande es tu nombre en toda la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!